En nuestro vídeo previo hemos explicado la espirometría simple y ahora veremos qué es una espirometría forzada y en qué se diferencia de la simple. En primer lugar, cabe recordar que la espirometría es una prueba funcional que no solamente nos permite detectar alteraciones de la función respiratoria y hacer el seguimiento de las mismas, sino también optimizar aspectos funcionales como por ejemplo el desarrollo de ejercicio físico. Recordemos que en la espirometría simple el paciente hace una inspiración máxima seguida de una expiración máxima tomándose el tiempo que necesite. Sin embargo, en la espirometría forzada la expiración máxima precedida de la inspiración máxima ha de ser en el menor tiempo posible. En otras palabras, vamos a medir la rapidez con que sale el aire de los pulmones. Recordemos que en la espirometría simple los valores que obteníamos eran volúmenes de aire. En la espirometría forzada al tener en cuenta el tiempo obtendremos también medidas de flujo. La espirometría forzada tiene mayor valor diagnóstico. En esta prueba podemos obtener dos tipos de curvas, volumen-tiempo y flujo-volumen. Para la curva volumen-tiempo tenemos en el eje de abscisas o eje X el tiempo en segundos y en el eje de las ordenadas o eje Y el volumen en litros. Un individuo sano, durante la realización de la prueba, genera una curva que tiene un ascenso rápido seguido de una meseta y que representa el esfuerzo sostenido del individuo explorado que sigue expirando. La prueba se da por terminada cuando en esta meseta no se observan cambios mayores a 25 mililitros por segundo. Para la curva flujo-volumen tenemos en el eje X el volumen en litros y en el eje Y el flujo en litros por segundo. La parte inferior, que tiene forma de semicírculo, indica el volumen inspirado, mientras que la parte superior hace referencia a la expiración. La parte de la curva correspondiente a la expiración tiene forma triangular, con un ascenso rápido que llega a un pico que indica el flujo máximo y luego baja progresivamente hasta el valor de flujo cero, que debe coincidir, evidentemente, con la capacidad vital forzada. Los parámetros que se obtienen de la expirometría forzada son la capacidad vital forzada, CVF, o sus siglas en inglés Forced Vital Capacity, FVC, el volumen máximo expirado en el primer segundo, VEMS, o sus siglas en inglés Forced Expiratory Volume in One Second, FEV1, el flujo expiratorio máximo, FEM, o sus siglas en inglés Peak Expiratory Flow, PEF, y el índice VEMS partido por CVF. La capacidad vital forzada es el volumen máximo de aire que el sujeto puede movilizar en un ciclo respiratorio y en el menor tiempo posible. El volumen máximo expirado en el primer segundo, VEMS, es el volumen de aire que el paciente puede expulsar en una expiración forzada seguida de una inspiración máxima. Aunque se mide en litros, hace referencia al volumen expirado en el primer segundo, por tanto es una medida de flujo de aire. El flujo expiratorio máximo es el valor de pico o valor máximo del caudal de aire expirado. El índice VEMS-CVF es la relación entre esos dos parámetros y representa el porcentaje de la capacidad vital forzada que se expulsa en el primer segundo. Si en lugar de usar la capacidad vital forzada usamos la capacidad vital, obtenemos el índice de Tifenó, que sería la relación entre el VEMS y la capacidad vital. La capacidad vital, obtenida en la espirometría simple, debe coincidir con la capacidad vital forzada, ya que el volumen de aire que el individuo puede movilizar debe coincidir independientemente de la rapidez con la que se expulse el aire. Tanto la capacidad vital forzada como el VEMS deben ser igual o superior al 80% del valor ideal, calculado para cada paciente dependiendo de sus características, edad, género, talla, peso, etcétera, como se explicó en el vídeo anterior. El índice VEMS-CVF debe ser igual o superior al 70%. Ahora vamos a ver un ejemplo en tiempo real. El sujeto a explorar debe vaciar los pulmones lo máximo que pueda y seguidamente le pedimos que haga una inspiración profunda y después que expulse todo el aire lo más rápido que pueda. Vamos a ver los resultados. La capacidad vital forzada ideal para esta persona explorada es de 3,76 litros. Ella ha conseguido movilizar en la prueba real 3,42 litros, lo que supone un 91% del valor ideal. Para el VEMS el valor ideal eran 2,94 litros y ella ha movilizado 2,77, lo que supone un 94%. Si calculamos el cociente entre VEMS y capacidad vital forzada en tanto por 100, obtendremos para esta persona un 81%. Si tomamos la capacidad vital de la espirometría simple, que dio 3,58 litros, entonces podemos calcular el índice de Tifenó, que nos da un 77%. Por tanto, los resultados se ajustan a un patrón de normalidad. ¿Qué proyección práctica podemos abstraer de esta exploración de la función respiratoria? Con los porcentajes obtenidos de capacidad vital, VEMS e índice de Tifenó, podemos obtener una orientación hacia un diagnóstico de un proceso morboso obstructivo o restrictivo. En el patrón obstructivo puro, la capacidad vital no se ve afectada, pero el VEMS es inferior al 80%, haciendo que el índice de Tifenó también disminuya. Esta gráfica muestra las curvas volumen-tiempo y flujo-volumen de un patrón obstructivo y los parámetros que se ven disminuidos. En el patrón restrictivo puro disminuye la capacidad vital. Por tanto, al entrar menos aire, también sale menos aire en el primer segundo, por lo que cabe esperar que el VEMS sea inferior al valor de referencia para ese individuo. En cuanto al índice de Tifenó, puede que no se altere o incluso tenga un valor más elevado de lo normal, ya que en un patrón restrictivo, la disminución de la capacidad vital suele ser más acusada que la del VEMS. Esta gráfica muestra las curvas volumen-tiempo y flujo-volumen de un patrón restrictivo y los parámetros que se ven afectados. Si estamos ante un patrón mixto, podemos encontrarnos todos los parámetros disminuidos. Por ejemplo, podría ocurrir que un paciente con EPOC tuviera una complicación que cursara con restricción y, por tanto, con disminución de la capacidad vital. En estos pacientes, la bajada del VEMS suele ser mayor que la de la capacidad vital, por lo que el índice de Tifenó permanece bajo. Aunque, según el patrón que predomine, el índice de Tifenó podría también aparecer aumentado o incluso normal. Para el futuro fisioterapeuta, más allá del valor diagnóstico de la espirometría, esta técnica, junto con otras pruebas de función pulmonar, le permite valorar la función respiratoria del paciente. Con relación al tratamiento fisioterápico, esta prueba es interesante para hacer el seguimiento y evaluar la eficacia de la fisioterapia respiratoria.